Bienvenidos a Casa de la Ciencia Un espacio en el que le llevamos toda la información legislativa del Senado de la República Recuerden que estamos con ustedes todos los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde por Canal Congreso Un punto del Plan Nacional de Desarrollo relacionado con el sistema pensional ha generado inquietudes tanto en la ciudadanía como en los fondos de pensiones puesto que abriría la posibilidad de generar traslados no importando la edad La Comisión de Derechos Humanos abordó el tema para analizar las propuestas que se encuentran en el documento que permitirá pasar de los fondos privados a colfondos y ser beneficiados con subsidios que el Gobierno Nacional otorga a los jubilados por el sistema oficial Hoy que se ha establecido en la legislación colombiana que en los últimos 10 años de su vida laboral antes de cumplir la edad para adquirir el derecho a la pensión el trabajador pueda decidir si está hoy vinculado a un fondo privado pueda tomar la decisión de pasar al fondo público o a colpensiones o si está en colpensiones pues pueda pasarse al fondo privado Asimismo la Comisión anunció analizar todas las solicitudes para decidir si aprueba o no los puntos en el Plan Nacional de Desarrollo en materia pensional o si hace recomendaciones al Ministerio del Trabajo para que se incluya o todo lo contrario Lo que se está solicitando hoy que no sea en esos 10 al término o faltándole 10 años para su edad de pensión sino que se le permita extender este periodo es decir, faltándole un año, dos años, tres años, cuatro años es decir, hasta el último día que él lo pueda considerar que le sea más beneficioso para ese trabajador para tener esa pensión digna a futuro que le permita tener esas garantías sociales, esa estabilidad, esa dignidad humana Por su parte las opiniones de la comunidad consideron en señalar que están de acuerdo que se apruebe el traslado al fondo estatal hay considerar que se les ofrece mejores beneficios Pues porque así tenemos la posibilidad de pensionarnos más rápido a veces se extienden más por lo menos los que estamos de pronto a punto de pensionarnos logremos esa pensión Pues a mí me parece que hay más organización en colpensiones porque es una empresa que es del Estado y lo que es del Estado pues hay organización mal o bien, pero las cosas se hacen mejor Los fondos privados tú cotizas es como por el tiempo, las semanas pero este fondo pues del Estado te permite cotizar durante lo que has ganado en los últimos diez años entonces eso resultaría muy positivo para las personas que están cotizando si finalmente nos pensionamos algún día Al recibir las inquietudes de organizaciones de trabajadores organizaciones sindicales, organizaciones de pensionados pues nos vimos en la necesidad de abordar este tema de la pensión y de la protección a la vejez y a la invalidez como un derecho fundamental, como un derecho humano y por eso desde la Comisión de Derechos Humanos decidimos plantearlo para revisar cuál es el papel de las pensiones en el Plan de Desarrollo El capítulo que hace referencia a las pensiones en el Plan Nacional de Desarrollo será objeto de un minucioso estudio dadas las múltiples reacciones en pro y en contra que se han desatado desde el momento de su conocimiento La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer trabaja estratégicamente para incluir dentro del Plan Nacional de Desarrollo un artículo que permitiría la creación del Sistema Nacional de Mujeres El evento desarrollado por la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer junto a la Consejería Presidencial para la Equidad y el Consejo Nacional de Planeación se basó fundamentalmente en la preocupación de proponer un artículo nuevo en el Plan Nacional de Desarrollo el cual permita la creación del Sistema Nacional de Mujeres Las mujeres han sido las grandes excluidas igual que los campesinos y las campesinas nos duele muchísimo esto porque no podemos desarrollar el campo sin campesinos, sin tierra con campesinos sin tierra, esto no puede ser En conclusión y después de un arduo debate se dejó claro que es importante la inclusión de la política pública sobre los derechos de las mujeres rurales para que de esta manera se garantice la vida de las líderes que se dedican al trabajo del campo El Senado de la República instaló la Comisión Accidental frente al Parlamento contra el Hambre con el fin de apoyar las iniciativas legislativas que buscan combatir y reducir el hambre la desnutrición y la inseguridad alimentaria Con este acto sencillo declaramos legalmente instalada la Comisión del Frente Parlamentario contra el Hambre La Comisión Accidental Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo Colombia busca fortalecer los procesos legislativos e institucionales relacionados con el derecho humano a la alimentación que permita la construcción de políticas públicas con presupuestos adecuados y que faciliten la constitución de este principio fundamental Las senadoras María del Rosario Guerra y Aida Abella quienes hacen parte de esta comisión se refirieron al tema Que un grupo de senadores y representantes vamos a estar trabajando desde el Legislativo por apoyar iniciativas que contribuyan a que esos 3 millones de colombianos que están hoy con inseguridad alimentaria se reduzcan además que el 34% de pérdidas y desperdicios que hay hoy de alimentos se reduzcan En este país lo que falta es generosidad de la gente que ha tenido los privilegios toda la vida Cuando las 150 familias que han gobernado este país se decidan a que se puede dar tierra a la gente y esa tierra que muchos de ellos concentran ese día no vamos a tener hambre en Colombia Sueño, sueño comer el día en que nuestros habitantes todos tengan derecho a comer Alan Bojanic, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación también estuvo presente en la instalación y señaló que se necesitan inversiones en poblaciones vulnerables y tener instrumentos de políticas como compra de agricultura familiar entre otras Es muy muy importante creemos que el tema de la erradicación del hambre en Colombia, en América Latina tiene que ser un trabajo conjunto de los tres poderes es decir, el poder tener leyes una normativa eficaz el poder tener los medios de implementación y también, por supuesto el trabajo a nivel municipal el trabajo a nivel departamental Los senadores que conforman esta comisión accidental frente a parlamentario contra el hambre capítulo Colombia son Ernesto Macías Tobar presidente del Senado Maritza Martínez Aristizábal Angélica Luzano Aida Abella Ana Paola Gudelo Sandra Ortiz entre otros Sigan conectados con Casa de Leyes vamos a ver algunos mensajes institucionales Gracias y tú Cuando a todos le decimos gracias cuando nos dejan salir primero Gracias Cuando nos ceden el puesto Gracias Cuando alguien nos ve encartado y nos ayuda Gracias Empatía Cuando usted es un bacán con el habitante de la calle de su cuadra le hace la charla lo invita a un centro de atención o llama a un ángel azul como yo para que lo visite Pácil Gran actividad de legislativa adelantaron las comisiones esta semana que concluyó avanzando en debates de estudio para la aprobación de proyectos de ley que buscan beneficiar y que son de gran interés para los colombianos La comisión primera ajustó su agenda legislativa para darles trámite prioritario a los proyectos de reforma a la justicia a la política y la protección de abusos sexuales a los niños, niñas y adolescentes Los debates se cumplirán a partir del próximo lunes hasta concluir la semana La apertura al debate del proyecto de ley que busca la regulación del plomo en el país fue el tema tratado en la Comisión Séptima para proteger la salud de la población y así lograr un ambiente libre de plomo para Colombia La Comisión Quinta desarrolló un debate de control político a la actual situación de la empresa de energía eléctrica Caribe ante las continuas fallas en la prestación del servicio y donde se anunció un alza en las tarifas de energía para aliviar las deudas de la empresa intervenidas en todo el país Y esta semana dentro de los proyectos que radicaron algunos senadores se ven beneficiados principalmente los padres de familia y el campesinado colombiano En busca de favorecer a padres de familia quienes con anhelo esperan la llegada de un hijo el senador Didier Lobo lidera el proyecto de ley licencia de paternidad con el cual busca favorecer al padre de familia mediante la prohibición del despido del trabajo cuando la esposa se encuentra en estado de embarazo y no goza de un empleo estable De ninguna manera podrá lo podrán suspender del trabajo si sin causa justa por ende el empleado debe manifestarle al empleador la condición de su esposa una vez que esté embarazada y a través de declaración juramentada que esta no está laborando De otra parte el partido de las FARC radicó proyecto de ley con el cual busca favorecer a todo el campesinado colombiano así uno brindando a ciudadanos de las zonas rurales más acceso a los servicios como educación transporte y conectividad dos mejoramiento vial y tres una participación justa en los mercados Es que los campesinos puedan comercializar sus productos y traerlos a las ciudades no solo ellos es también inclusión para la educación es donde tengan los niños por donde ir a recogerlos es que hayan vías para la poca infraestructura en educación que tenemos pero por lo menos empezar porque tengamos vías terciarias buenas bien hechas en nuestro país Así llegamos al final de nuestra sección proyectos radicados los invitamos a continuar viendo Casa de Leyes Y esta semana quisimos conocer la opinión de algunos jóvenes sobre la iniciativa que avanza en la Comisión Séptima del Senado que busca que las prácticas profesionales sean tenidas en cuenta como experiencia laboral y así ellos podrán acceder con mayor facilidad a un primer empleo Esta iniciativa del Senador Álvaro Uribe Vélez establece mecanismos normativos para facilitar el acceso al ámbito laboral para estudiantes que han culminado su proceso formativo o de educación técnica tecnológica o universitaria Casa de Leyes consulta la opinión de los jóvenes sobre este próximo beneficio y les preguntamos ¿qué opina que las prácticas laborales sean tenidas en cuenta como parte de la experiencia profesional? Realmente me parece un proyecto pues bastante bueno porque como es bien sabido en varias empresas a los estudiantes nos exigen cierto tiempo de experiencia laboral y muchas veces las prácticas no son tomadas en cuenta entonces esto sería muy bueno para que ya sean seis meses o un año que a veces pueden durar las prácticas sea considerado como experiencia laboral y así mismo los estudiantes puedan salir encontrar oportunidades laborales un poco más fácil Es un tema muy necesario porque pues la mayoría de jóvenes ahorita se encuentran desempleados gracias a que pues las empresas digamos no les validan la experiencia que tienen En las empresas piden muchísimo o sea mucha experiencia entonces eso como que serviría bastante entonces pues me parece que es muy bueno el proyecto Me parece un buen proyecto ya que pues haciendo las panzantías ya nos demuestra que si tenemos experiencia para ejercer una laboral salir del estudio La iniciativa seguirá su curso para su aprobación en los debates de las penarias de Senado y Cámara de Representantes Vamos a ver algunos mensajes institucionales ya regresamos Te la compro ¿Cuánto costa? Ya tengo mi casa y voy a comprar un lote ¿Y ya lo registraste? No Entonces no tienes nada solamente eres propietario cuando registras tus bienes La superintendencia de notariado y registro recorre el país con sus unidades móviles para que usted reciba información para legalizar sus tierras y sus inmuebles y ya entregado más de 50 mil títulos de propiedad Infórmese en www.supernotariado.gov.co Recuerde solo el registro lo hace propietario Superintendencia de notariado y registro Se llevaron todo lo de valor aprovecharon que no estábamos Me hackearon y me desocuparon toda la cuenta del banco Siempre llaman a amenazar cada vez me piden más plata Me dejaron sin papeles y hasta sin el celular que estaba estrenando Para combatir la delincuencia a denunciar 1. Ingrese a la página de la Fiscalía o a la de la Policía Nacional 2. Identifique el delito 3. Ingrese sus datos y anexe todas las pruebas Sin filas En pocos minutos Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la Gente Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección Senadores en Redes El pasado 22 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Tierra fecha en la que se aprovecha para reflexionar sobre la importancia de cuidar y proteger el medio ambiente Veamos en Twitter lo que el senador Santiago Valencia publicó referente a este tema Arroba San Valgo La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es amor, conocimiento y un planeta en el que puedan vivir Cuidar la Tierra es un compromiso de todos También quisimos conocer a través de nuestra cuenta en Twitter arroba Senado Gov Co cómo ayudan nuestros seguidores a cuidar el planeta Tierra Veamos sus respuestas en nuestra encuesta Senado A propósito de la reciente celebración del Día de la Tierra queremos saber ¿Cuál de las siguientes acciones pone usted en práctica para contribuir con el cuidado del planeta? El 32% contestó reciclar el 47% ahorrar agua y el 21% apagar la luz Ahora pasamos a Instagram donde hicimos un recorrido en los perfiles de algunos congresistas para conocer sus publicaciones a propósito del Día del Idioma que se celebró el 23 de abril Veamos lo que compartieron los senadores Gabriel Jaime Velasco Jorge Eduardo Londoño y Laura Fortich Gabriel J. Velasco La palabra felicidad existe en todos los idiomas Es plausible que la cosa en sí exista Jorge Luis Borges Jorge E. Londono U Los quiero invitar a que celebremos el Día del Idioma dándole sentido a la palabra coherencia regalando libros y cultivando el buen hábito de la lectura Arroba Laura Fortich San Invito a que desde los colegios los medios de comunicación los hogares los parques las oficinas y en cualquier espacio de comunicación se promueva el uso correcto del idioma español Arroba Partido Liberal Así finaliza nuestra sección Senadores en Redes sigan conectados con nuestra agenda legislativa en la página web www.senado.gov.com Hasta pronto En Cincelejo Sucre se llevó a cabo el foro Política Social y Jóvenes en el Plan Nacional de Desarrollo liderado por la senadora Angélica Lozano Se llevó a cabo el foro de la Política Social y Jóvenes del Plan Nacional de Desarrollo en Cincelejo capital del departamento de Sucre con cifras alarmantes en informalidad laboral embarazo en adolescentes y consumo de drogas ilícitas Tenemos un reto como sociedad y como país y es incidir presionar para que en el Plan de Desarrollo haya recursos reales que le den futuro al tesoro de Colombia que son los jóvenes Asimismo afirmó que existe un gran reto generacional hay una generación con tres idiomas y hay colombianos que no saben leer ni escribir el reto es no emitir decretos ni sancionar una ley es una decisión política con recursos enfocados que logren un impacto A nivel municipal al nivel micro el más chiquitico y concreto no a carreta o a palabras elegantes de nivel nacional sino que se cumpla con la inversión que es modesta en los municipios para generar oportunidades para los jóvenes El gran desafío es contar con consejos municipales y departamentales de juventud en el marco de la ciudadanía juvenil apoyados en el departamento de Sucre y entes territoriales para amparar a los jóvenes La mesa directiva del Senado con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata y más de 30 líderes en innovación tecnológica realizaron la Datatom veamos cómo fue el desarrollo y de qué se trata este evento Con el propósito de promover el control social de la ciudadanía frente al trabajo realizado por el Senado de la República y velar por el cumplimiento de los procesos que allí se llevan a cabo la mesa directiva del Senado junto al Instituto Nacional Demócrata jóvenes de diversas partes del país e investigadores científicos se unieron en la Datatom Desde la mesa directiva del Senado hemos venido realizando desde el año pasado la construcción del tercer plan de acción por un congreso abierto y transparente Este tercer plan recoge los esfuerzos hechos con anterioridad por otras mesas directivas en pro de la transparencia la participación ciudadana la rendición de cuentas y esta Datatom es una actividad que estaba dentro de este plan dentro del marco de la mesa directiva que además es uno de los objetivos más importantes que se ha trazado esta mesa directiva así que lo hemos venido construyendo de esta manera Es fundamental que la ciudadanía se empape y se responsabilice como ciudadanos de datos en todo este tema de la información que revela o que se genera aquí en el congreso ya que nosotros somos los que tenemos que estar haciendo la veeduría de estar asegurándonos que las personas que escogimos para que nos representaran efectivamente estén representando nuestros intereses estar haciendo monitoreo que no estén realizándose cosas de corrupción que efectivamente estén cumpliendo con la palabra Al evento también asistieron Emma Yardley oficial del programa NDA y expertos en temas de datos abiertos del congreso de Estados Unidos como Stephen Dyer asesor senior de la Cámara de Representantes de este país y Travis Moore de la organización Tex Congress Hacer que el congreso sea más transparente que el gobierno rinda más cuentas yo creo que realmente la clave la clave que es la gente que entiende la tecnología trabaja en el gobierno Tenemos más de 30 aproximadamente 30 equipos que se han organizado para cumplir cada uno de los retos ¿Cuáles son los retos de la Datatón? Eran dos principalmente sobre dos temas uno sobre proyectos de ley y otro sobre hojas de vida de asesores de los senadores Al finalizar la jornada los asistentes presentaron los resultados y conclusiones con el propósito de que la segunda vicepresidencia del Senado continúe liderando estos procesos Esta semana se realizó en el Senado el evento Foros por Colombia el Pacífico en el Plan Nacional de Desarrollo una actividad que fue liderada por el partido Centro Democrático Como parte del ejercicio programático que adelanta en el país el Centro Democrático la región pacífico tuvo un espacio de disertación donde los senadores Paloma Valencia José Obdulio Gaviria y John Harold Suárez presentaron sus apreciaciones sobre el Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia Pacto por la Equidad Durante el evento el senador John Harold Suárez les manifestó a los asistentes que la apuesta por el Pacífico es la más alta en la historia del país puesto que los recursos contemplados en el plan ascienden a más de 121 billones con un incremento del 33% comparado con el cuatrenio anterior la senadora Paloma Valencia destacó la inversión en sectores de educación salud y minas donde están concentrados grandes recursos de la nación de acuerdo con este Plan Nacional de Desarrollo y que ojalá esa inversión se traduzca en las grandes obras de infraestructura para que el Pacífico pueda generar la competitividad que requiere para poder producir riqueza y generar el empleo a los ciudadanos Así pues los congresistas coincidieron en que es necesario priorizar los proyectos y garantizar consensos además que existe la voluntad política del presidente Iván Duque en trabajar por el Pacífico como zona estratégica de desarrollo para el país Desde la Secretaría del Senado avanzan los preparativos para la conmemoración de los 170 años que cumplen las obras del Capitolio Nacional En 1848 hasta la fecha el Capitolio Nacional mantiene sus estructuras fuertes que son patrimonio arquitectónico para los colombianos Se inició con una ley número 3 de 1846 ordenada por Tomás Cipriano de Mosquer el gran general en esa época de 1846 Durante décadas estas estructuras han sido testigos de la creación de muchas leyes y de eventos que quedaron plasmados en nuestra historia colombiana Tratando de recordar qué fue Bogotá en esa época por qué se construyó este Capitolio cuál ha sido su historia no solamente como monumento y como obra arquitectónica sino como depositario del arte de la historia Con el aporte del general Tomás Cipriano de Mosquera hasta el actual presidente Iván Duque han pasado por este magno escenario dejando su huella política Por eso esta es la casa de las leyes la casa de la democracia la sede única del poder central del asunto político que es el Congreso de la República En el 2007 el Capitolio Nacional fue seleccionado como semifinalista en la votación para elegir las siete maravillas de Colombia por el diario El Tiempo y en 1975 el Capitolio Nacional fue declarado monumento nacional Hemos llegado al final de Casa de Leyes Los invito para que sigan el desarrollo informativo a través de nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como arroba senado govco Nos vemos la próxima semana Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!